Yo pues no fui candidato, pero fui candidato nomás a consejero. Yo quiero decirles muy respetuosamente que tienen todas las razones los compañeros en llevar a cabo la impugnación, pero también quiero decirles que tengo pleno conocimiento que desde el día de ayer se inició el conteo voto por voto en Morelia. Hoy terminó ya de su hora de la noche por un problema que suscitó ahí, interno, entre dos corrientes por ahí, que ya algunos medios ya tienen conocimiento. Quiero decirles también que a nosotros todavía no nos tocaba y seré muy respetuoso de todo. A nosotros no nos fue mal, nos fue bien, pero estoy seguro, seguro de lo que estoy diciendo, lo afirmo, lo reafirmo aquí donde sea, que hay unas anomalías graves que se nos fueron a nosotros de ahí. También están viendo la apertura de las tres casillas, voto por voto y la anulación de cierta casilla. ¿Por qué? Porque está plagada de una plaga muy fuerte, que les puedo decir, pero quiero ser respetuoso. Se vale que los compañeros, él tiene sus derechos, sus garantías y pues se la están violando también, pero allá las autoridades son las que van a resolver este problema. Si es que se anule y se lleve acá una nueva elección, con mucho gusto la vamos a aceptar, estamos preparados para volver a jugar. Si no nos volvemos a poner de acuerdo o la volvemos a jugar igual, menos eso sí voy a dejar bien claro. Con gente que venga a meter las patas, las manos y la cabeza que sea de fuera. Jamás vamos a permitir eso, me cueste lo que me cueste, que quede bien claro. Nosotros no vamos a molestar a nadie, a otros municipios. Cuando nos han pedido el apoyo siempre lo han tenido, pero lo que pasa es una bola de soberbios malagradecidos. Aquí jamás vamos a permitir esto. Gracias.